Los mexicanos diciendo que todos los chinos se padecen y como lucen los mexicanos No manches wey, como van a ser los mismos Oye Batpun, no crees que es algo raro adoptar niños huérfanos y enseñarles a pelear? Mi papá dice que es hey tener mas de 25 años y no tener hijos Que puto Cuéntame abajo en la caja de comentarios un dato raro sobre ti Porque esos tipos llevan tanto tiempo mirándome Maldición, ellos no me están mirándome a mi, están viendo mi retaguardia Dios diciendo que el que mata a Hitler tiene paz asegurada al cielo Y automáticamente Hitler Observen esto Cuando mías una versión de 3D de Ilulu Eres débil, te faltan magumbos Cuando consigues una libreta para hipnotizar waifos y cogértelas El tiene una libreta igual que yo, pero yo tengo la mejor libreta Tu demuestra quien manda coña Con anteojos, sobrio y poco masculino No creo que sea infiel, no quiero que conozca a otro chico que no sea yo Ni la primera vez ni al final La gente dice que es una chica sencilla Pero me siento inseguro porque en realidad es muy guapa Quiero monopolizarla Estoy pensando en eso yo también, querido ¿Cuál es un crimen que usted personalmente cree que debía ser pagado con la muerte? Cuéntame abajo en el canal de comentarios ¿Cómo estuvo tu cita con la chica que conociste en internet? ¿Era tan bonita en la vida real como en su foto de Instagram? Eso creo, aunque aún tengo ciertas dudas ¿Sospechoso no les parece? Katara me enseño a ayudar a los necesitados Soka me enseño a pensar fuera de la caja Soka me enseño a controlar mi propio destino Toad me enseño a cometer fraude de seguros Cuando intentas arreglar tu control Pero ya no sabes cómo dejarlo como antes Todas las promesas de mi amor se irán contigo Llega la final del concurso de Cospray El que invirtió más de 5 mil pesos para hacer su Cospray Y su contrincante Eso se llama tener una inteligencia privilegiada Estoy aquí hoy para hablar sobre un tema muy serio El abuso de Invo y por qué debe detenerse Una y otra vez se nos presenta a Invos maravillosos Y entrañables que sin excepción Mueren de muertes horribles y trágicas Y es por eso que he creado Happy Game of Heaven Un lugar donde estos hermosos muchachos fornidos Pueden ser lo mejor de sí mismos Por solo 10 al mes Usted también puede guardar un Invo Llame al teléfono a continuación y adopte un Invo hoy Me tientas, me tientas, pero no Tu compañero se enferma y se queda en casa Una persona normal que no lo visita para cuidarse Y automáticamente la protagonista del anime Ni modo, toca visitarlo, cocinarle, bañarlo E intentar darle un beso en la boca cuando duerma Hola, puedo tomar su pedido Dos juegos de Big Mac, por favor Y una comida feliz Puedo preguntar de quién era esa comida feliz ¿De quién más crees? O si, olvidaba que estás ahí, niña La diosa me da fuerza Prometo vivir de acuerdo a sus enseñanzas Mira, es un paladín alabando a su deidad Eso es tan espeluznante Apuesto a que es legal y bueno Oye, viejo humano No sabes que Grobot El dios duende de la codicia y el caos Es mucho más fuerte que tu estúpida diosa Nos está mirando Apuesto a que quiere convertirnos a la fuerza A su religión Es un fanático No lo sé ¿Qué diría el Goblin Slayer? Paladín, quiero que lo hagas con esas Goblins Momento, ¿seguro que así funciona la cosa? Y recuerda, niño Solo puedes girar 16 veces hacia la izquierda Antes de que la excavada se desenrosque Joder, estoy tan agotado Amor, necesito mi fuente de felicidad Claro mi amor ¿Quieres un poco de esto? Ay, estoy en el cielo ahora mismo No puedo viajar al gran bosque Así que compraré la madera Solo traer la piedra ya es impresionante Leno-chan es la razón de este éxito Roxy, ¿es tu amiga? Ah, sí Hola señorita Increíble tanto poder en tan hermosa figura Muy cierto Tu encanto me ha robado mi atención Mis ojos no pueden dejar de verla Me enamore de usted Eres bienvenido a servir a Leno-chan Este tipo no cambia Entonces te lo encargo Espéralo con ansias Adiós sirviente número 15 Número 15 ¡Qué puto! Ser adulto es poder ver estas consolas todos los días Pero nunca tener tiempo para poder jugarlas Esto ya no es divertido, es triste La película de Fernera Fradis Uso animatrónicos reales Y el vato que tuvo que cuidar el set durante las noches ¿Dónde está Faxi? ¿Por qué no la veo? ¡Cálliste verga! ¡No! Vaya actrices se unen y acusan a Keanu Reeves De conducta extremadamente apropiada ¡Qué extraño! ¡Casi siempre es al revés! Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like Y muchos comentarios allá abajo Y así se ve una catala de Hispanoamérica Si se oxida pierde 25% de filo pero gana un efecto de veneno A eso se le llama estrategia Bienvenidos sean todos al Fando Bromi Ahora tienes que llenarme a estos dos Pero de qué raso lo llenaré No me creería si te lo dijera Yume-chan, el mío es más grande y grueso así que silencio También nos vas a dejar tocar el tuyo, aunque siempre la siento ¿Qué dice el panel original? Este es el panel original ¡Yupi! Todos creen que soy la cualquiera del salón de clases Pero lo que no saben es que los hipeo a todos ¿Cómo podés preferir a ese cochino Michi que a mí? El Michi es el Michi, conocé tu lugar mujer Y un rato después Ella no comprende lo nuestro señor Michi ¿Cómo reaccionamos a ver a Ashley en Resident Evil 4? Ya me aburrí de perder por tu culpa y estar salvandote ¿Y cómo reaccionamos ahora en Resident Evil 4 Remake cuando vemos a Ashley? Hola hermosa dama, prometo amarte y protegerte con mi vida Hola, ¿querís ser el amor de mi vida? Mi hijo no puede dormir y me lo tiro para que se relaje Pero sigue sin poder dormir Oye Lisa, eres tu Amber ¿Qué pasa con ese libro? Querida sin espiar Amber porque este es un Grimorio prohibido ¿Un libro prohibido? Correcto, este libro contiene información que puede poner a Mondstadt en completo peligro Eso es música para mis oídos Gracias por llevar tal peligroso libro tan descuidadamente Nos vemos idiotas Tranquila Lisa, yo me encargo Déjamelo a mí Prepárate para la campeona de vuelo de Mondstadt Como si eso fuera a funcionar Eres un idiota cerebro de conejo que solo sirve como encendedor Nadie logra escapar de mi vista Muy bien, logre recuperarlo La cubierta de esta cosa está tan dañada que ni siquiera puedo leer el título Me pico la curiosidad Una pequeña mirada no hará daño Eh, ¿por qué me encuentro aquí? El reporte de hoy Fue otro día pacífico en Mondstadt Comparativa entre One Piece e Hispanoamerica Ambos tienen en común que tienen un gobierno de mierda Está enfrentado de criminales Hay pobreza en muchos lugares Pero solo el primero tiene opening Y está en un mundo ficticio Mientras que el segundo no Los eventos que vemos en el juego de celular Mike Dune Son las historias que el Dune Slayer imagina que vive en Dune chiquito Para no aburrirse y sentirse solo Y la reacción de los fans para escuchar esto Es una cama para dos personas Si tuviéramos algo como eso en casa La quiero, la necesito ya ¿Cuál es el sofá que querías? Esta perra está... ¡Excitante! ¡Excitante! Aether finalmente estás en casa ¿Quieres darte un baño? ¿Dónde estuviste querido? Acabo de ir a la taberna con mis amigas Benty y Kaella Fuiste con esos dos Los conozco bien No estás borracho ¿verdad? Ese arconte borracho Pues, sí Ella da miedo cuando está enojada Cariño ¿Puedes ir con la tía Bárbara? Mamá castigará a tu papá en la cama Espera Jean ¿A qué te refieres con en la cama? ¡Ara, ara mamá! ¡Maldito seas, Cat-Con! ¡Maniático estúpido! ¡Lo arruinaste todo! ¡Maldito sea! En la frontera de Ranoa hay un laberinto sin completar Bien, dejaré una solicitud para un grupo temporal En este momento tenemos una solicitud para un mago de forma temporal Soy el líder del grupo y agradezco su respuesta al pedido Pero solo necesitamos un mago ¡Oh cielos! ¿No podemos servirles las dos? Mi nombre es Roxy Miburdia Aventurera de Rango A Y especialista en Magia de Agua Yo también soy Rango A Y buena en la magia Además de otras cosas queridos Es un placer conocerte Vayamos a un bar luego de la misión Por esta apariencia siempre termino despreciada Sé bien como me veo Pero dejarme ahí parada sin decir nada no es pasarse Mi altura no dice nada sobre mí Sigo siendo madura a pesar de eso No hay tiempo, me los voy a tener que coger a los tres Y así fue como Tadano hizo feliz a todos Sexo, sexo Si me permiten, pienso que aunque apoyo los preceptos de igualdad y la reinvidación de nuestros derechos No comparto las acciones extremistas y el discurso de rencor que profesa su grupo Así que apoyo el movimiento, pero desde otro enfoque, ¿qué opinan? Y luego se preguntan por qué les llamamos feminazis Cielos, mira ese carro No solo el carro, ese tipo está hermoso Sí, tienes razón Se ve que es un hombre exitoso Parece que tengo otro cliente Me gustaría un dibujo de Sonic mamado sin tenis Que lo esté haciendo con una lopun y con sobrepeso mientras come una hamburguesa ¡Uy, qué horror! Camilla, yo me preguntaba, ¿cómo exactamente peleas con eso? Oh, esto, es bastante simple de usar ¿Lo ves? Es así de fácil Ya veo En ese momento Takumi, temió por su vida Yoichi se refleja por unos segundos en Tangio Y Musan al darse cuenta ¡Mátenlo! ¡Que alguien lo mate! Uchimiura-san, el karaoke es una actividad en donde cantas desde el fondo de tu corazón para aliviar el estrés Verás, a veces suelo venir aquí yo solo Cantar, nosotros también cantábamos en nuestro planeta Bueno, yo iré primero, siento algo de confianza cuando canto esta canción Cariño, que voz tan encantadora ¿Pero qué carajos? Es alguna clase de arma, me muero En la habitación del costado Ahora lo entiendo Así que el karaoke básicamente Es un juego donde haces todo lo posible para lastimar a tu oponente Al final soy simplemente malo en esto Es tu turno Uchimiura Oye cariño, en mi planeta no importa si eres bueno o malo El canto se trata de tus sentimientos Pensar en tu pareja y ponerle todos tus sentimientos es la parte más importante Para mi cariñito, pondré todo mi amor en esta canción Con que ponerle sentimiento, no importa si eres bueno o malo Supongo que esos sentimientos son los mismos sin importar de que planeta provengas Dios, que intenso Creo que le está poniendo demasiado sentimiento a esa canción Cuando es tan malo para apuntar que hasta el blanco está decepcionado de ti Eres una vergüenza para la naturaleza ¿Por qué desperdicias la leche en el frigorífico? ¿De dónde sacaremos más a esta hora de la noche? Piensa cariño, piensa ¿De ti mami? ¿De quién más? Pero mire lo que lisiona al pobrecito Stish ¡Pero hey! Al menos no es color carbón